La Zona Cero El comienzo de toda la historia De Norteamérica o no Sobre este asunto y sus enigmas Y la misteriosa desaparición De la primera colonia De la que hoy hablamos aquí Tres decenios antes Versa el monográfico de esta noche Con Carlos Canales, con Jesús Callejo Muy buenas Muy buenas noches Bueno, lo primero es decir que no es la primera colonia De hecho no es ni la quinta La primera colonia en Briga del Norte es la de Fagundes Era portugués, la estableció En la isla Cabo Breton, en Nueva Escocia Un siglo antes, en 1520 Y eran azorianos Básicamente desapareció por problemas con la pesca No las da con nadie, ni pasó nada La segunda es la de los jugonotes franceses De Charlotte, de Florida Que es así que se sabe lo que ocurrió Los mataron a todos, los españoles Pedro Menedo Avilés Pero no por ser franceses, sino por ser herejes Como dijo en el cartel que dejó colgado La tercera es la española Una española que bueno, que fue la segunda Después la de Fagundes desapareció Que es la de Nuestra Señora de Guadalupe Y la cuarta fue la de San Agustín Que todavía existe Que es la ciudad y asintamiento europeo Más antigua, América del Norte Entonces, en realidad la de Ronald Que es la que vamos a ver hoy Es la quinta Y la que se creía hasta ahora primera La de My Flower No, no, no Los ingleses, los británicos Es la primera británica Antes la de Jamestown Cuidado, no, no, no Cuidado, cuidado, cuidado No, no, la de My Flower Es la segunda de las británicas Porque la de Jamestown Que todavía existe O sea, que tuvo continuidad La de Virginia Esa continuó Es decir, mucho más al sur Otra cosa es que Intelectualmente Y desde el punto de vista político En este punto de vista Es una historia más compleja Estados Unidos como nación En realidad Desciende espiritualmente Y en todo lo demás De la colonia de Plymouth De la de Massachusetts Pero es verdad Que la de Virginia Es decir, la de Jamestown Ha continuado hasta hoy Roanoke En realidad Lo tenemos que ver unido Al programa que hicimos De Angicuni Porque lo que vamos a hablar hoy Es una ciudad Cuya población No la ciudad como tal Por eso se han encontrado Los restos Su población La gente Desapareció Sin dejar rastro Que eso es el misterio De Roanoke Island Por eso lo traemos aquí Primero nos situamos Geográficamente Vale El lugar es Carolina del Norte Es una pequeña isla Está en el Bueno, en la entrada De la sonda Del puerto de Albert Mail Es decir, Carolina del Norte Es una escisión Del estado de Carolina Ya en tiempos De la colonia británica No se llamaba así En aquellos tiempos El nombre de Carolina Se lo dio después En el siglo XVII En aquellos tiempos Era simplemente Un territorio Virgen y libre Que solamente Había sido explorado Por navegaciones costeras Muy pequeñas De españoles Nadie más había pasado Por allí Europeo Hasta que Un conocido De los españoles Por pirario y malvado Corsario y héroe Para los británicos Actuales Que es Ser Walter Raleigh Que por cierto Era amante De la reina Isabel De Inglaterra Vio que era Un buen lugar Para convertirlo En una pequeña Colonia De personas Procedentes de Gales Y de Inglaterra Y por lo tanto Tiene el mérito Si es que es un mérito De ser la primera Colonia de habla inglesa De América del Norte En un territorio Donde es evidente Que hoy Todo el mundo Indios incluidos De los pueblos que quedan En la zona Que hoy en el norte Hablan también inglés Es también famoso Y luego lo veremos Porque allí nació En Virginia Reire Que es la primera Niña de habla inglesa Nacida en América Y desaparecida también Y desaparecida también Y es famoso también El lugar Por lo que vamos a decir Al principio Y por lo que lo traemos aquí Porque toda su población Desapareció Sin dejar rastro Solo dejaron Y lo decimos ya Una pequeña palabra Escrita en un tronco de árbol Que decía Croatoan Nada más Y de ahí el nombre No Ya verás No porque la colonia Roanoke En Croatoan Es otra cosa Que ahora comentaremos Si quieres vamos un poco Por un orden cronológico Para saber Qué pudo haber pasado El hecho de que Sea un misterio Posiblemente en breve Quede resuelto Ese misterio Por las pruebas genéticas Porque hay muchas hipótesis Alrededor De por qué desapareció Esta colonia Pero vamos a comentar Un poco en principio Es decir Ya ha hecho la introducción Carlos No es el primer Asentamiento puro y duro Es decir Ese asentamiento Se hace un poco después Es decir Estamos hablando De finales Ya del siglo XVI Pero el primer intento inglés De establecer una colonia En América del Norte La establece Antes de que Riley Tomara conciencia Un poco De que esa isla Podía existir Pues otro ser Sir Humphrey Gilbert Que alcanzó Terranova Pero fue incapaz De establecer una colonia Y al final Y al final se da cuenta Que en esta zona De Carolina del Norte Pues es un lugar Muy interesante Así que Su hermanastro Que si el cuartel Raleigh Seguía convencido De la conveniencia Para Inglaterra De establecer un imperio Más allá De sus propios mares Y de sus límites Por dos cosas Primero porque quería Explotar las riquezas Del nuevo mundo Y segundo Porque quería Atacar las posesiones Y las flotas españolas A los españoles Nos tenía una ojeriza especial Y allí que iba ¿No? Así que Hace una primera expedición En el año 1584 Para explorar la costa este De Norteamérica Allí crea un emplazamiento Para empezar a colonizar Pero A su regreso En fin El hecho es que no No sé No es el momento Ahora de contar Un poco las peripecias Pero hay que tomar en cuenta Que hay tribos hostiles Que el clima No era el adecuado Y que lo que en principio Parecía que era un paraíso Tampoco era para tanto A pesar de que En un principio Los indios los acogen De una forma muy benéfica Hasta el punto De que incluso Se cogen a dos indígenas De la zona Que es a Manteo y Huancheses Así se llaman Los dos indígenas Y se los llevan Junto con Raleigh A la reina de Inglaterra Para que comprueben De primera mano Que realmente eran muy pacíficos En fin Que se les podía acercar Antonio Así que no mordían Bueno Todo este tipo de cosas Hace que al final Se cree una segunda expedición Walter Raleigh Espera la primavera siguiente Para hacerlo Manda A 108 hombres Es decir Estoy hablando un poco De lo previo Antes de que Se establezca la colonia definitiva Primero Manda en esta segunda expedición A 108 hombres Muchos de ellos Prácticamente soldados veteranos Prácticamente ninguna mujer Y allí Estos siete barcos Que parten del puerto de Plymouth Comandados por Richard Grenville Que es el primo de Raleigh Pues llevan a los indígenas Para intentar establecer Un asentamiento El hecho es que La expedición Llega a una isla Del sur del Cabo Ateras El famoso El Cabo Ateras También por una Es un lugar de desapariciones Porque luego Hay un libro De De desapariciones En el Triángulo de las Bermudas Donde se establecen Varias de estas desapariciones Precisamente Al sur de Cabo Ateras Pero bueno Estamos hablando todavía Del siglo XVI Lo digo un poco Para que veáis que ya incluso A nivel posterior Había anomalías Marítimas allí Y el hecho es que Al final la expedición Llega a la isla de Roanoque De unos 46 kilómetros cuadrados Donde se decide construir La primera colonia Allí los indios De las islas Le ofrecen Hospitalidad Piensan que no son Demasiado agresivos Pero el hecho es que Empieza a haber problemas Al poco tiempo ¿Por qué? Porque al que le dejan Un poco de gobernador Pues el tío Le tiene cierta manía A los indios Empieza a hostigarles Empieza a Intentar que Les dé mucho más comida De lo que realmente Tiene la isla Y al poco Pues los indios Y esta primera Colonia inglesa Pues empiezan a tener Sus problemas Hasta el punto Que cuando Sir Francis Drake El famoso pirata Corsario Héroe para los ingleses Y para nosotros Pues un fascineroso Para los españoles Cuando llega A esa isla Un poco más tarde Pues los pocos colonos Que quedan allí Están deseando irse de allí Porque ven que A los indios Les van a machacar Con lo cual Empieza a tener Una cierta fama De isla maldita Es decir Que es verdad Que las condiciones En principio Son favorables Pero poco a poco Por el clima Por los alimentos Por los indios hostiles Pues poco a poco Se dan cuenta De que no es el paraíso Bueno Hay que decir Que Sir Francis Drake Cuando llega en 1586 A la isla Hace algo muy británico Y es que primero Atacó a los indios Por si era mosca Por si acaso Por si era mosca Los destruyó Todo lo que había Una especie de raíz Por la zona Y atacó todo lo que pudo Simplemente Por si hacían algo malo Luego como es normal Pues claro Mucha simpatía A los colonos No les tenían Vivían bastante aislados Y el hecho es que Cuando Riley Le comunica a la reina Lo que la ha visto Como en principio Eran 10 años El tiempo de la colonia Se pensó O pensaron Que si decían eso No iba a haber ningún colono Más que quisiera ir allí Y que era mejor callárselo Pero Carlos y Jesús ¿Qué circunstancias Tenía este territorio Para que ellos Incluso la corona británica Piensen que Que es una zona posible Para que se colonice Y que allí se asiente Y que ofrecen? Muy sencillo Muy sencillo Estaba Más de mil kilómetros al norte Donde les harían picadillo Los españoles Así de sencillo O sea no había otro motivo No encontraban ningún lugar No había ni oro Ni riqueza Ni podían explotar Ellos llamaban al Caribe El Spanish Main Y tenían buenas razones Para llamarlo Unos años antes De este intento inglés Los franceses Como he dicho Se habían intentado establecer En lo que es el límite Bueno La zona norte de Florida Cerca de Georgia Y los españoles Habían matado a todos O sea no era un buen lugar Para establecerse Porque te arriesgabas A que te liquidaran Pero físicamente De hecho Como luego veremos Los españoles Están dentro De los posibles culpables O sospechosos Del crimen De lo que ocurrió Es evidente Que no fue así Porque además Los registros españoles Son muy precisos Pero era el miedo Ellos necesitaban Lugares en América del Norte Si querían seguir Hostigando el tráfico Español en el Atlántico Y si querían tener Una posibilidad De crear una colonia Ultramarina Pero no podían al sur No podían al sur Porque el monopolio De navegación español Era brutal y total O sea es que simplemente No les dejaban No había otra razón En el lugar Se establecen 117 En total 117 colonos Exacto ¿Cuánto tiempo Se supone que estuvieron Allí hasta que comienza A ocurrirlo Hasta ahora inexplicable Muy poco tiempo Tres años como máximo Claro Pero un poco Te digo Porque realmente Cuando se establecen Estos 117 colonos Es en la tercera expedición Es decir Al principio Esto que hemos contado Al final Cuando Sir Francis Drake Se lleva Prácticamente a todos Si queda un pequeño Remanente de hombres Unos 15 hombres En la isla Un poco para decir Oye que aquí seguimos Los ingleses Por si acaso llega algún español Porque por entonces A los españoles Si que les temían Para que no les quitaran Sus propiedades Quedan esos 15 Y al final Al año siguiente En 1587 Es cuando Raleigh Organiza la otra expedición La tercera En esa expedición Deja a los soldados O sea si van soldados Pero menos Y si quiere que hayan Muchas mujeres Y muchos niños ¿Por qué? Porque ya quiere tener Un establecimiento seguro Y a partir de ahí Esos 117 personas Colonos Es los que Llegan allí A esta isla Y se empiezan A dar cuenta de algo Primero Que aquellos 15 hombres Que habían quedado No aparecen por ninguna parte Han desaparecido Lo único que encuentran Es solo un esqueleto De una de las personas Pero de los otros Nadie sabe nada Tampoco hay evidencias De lucha Es decir que En principio Parece que pueden ser Los indios Pero si fueron los indios Desde luego No dejaron ningún tipo De agresividad Dentro del entorno Dentro del fuerte Que habían creado Y eso ya un poco Les mosquea Pero bueno Ellos iban allí A establecerse 117 colones Que están al cargo De John White John White Es un ilustrador Y es un artista Además todos los dibujitos Que ahora conocemos De aquella primera colonia Son gracias a él Entonces John White Ve que Que por cierto Su hija Es la que luego Va a tener El primer La primera niña De habla inglesa En lo que hoy es Estados Unidos Que es su nieta Pero bueno El hecho es que Analizan un poco Toda la isla de Roanoke Solo encuentran Ya digo Los huesos de uno de ellos Del resto ni rastro Pero si tienen contactos Todavía Con la tribu Bueno pues que ellos Consideran que Que sigue siendo Favorable a ellos Que es la de Croatán Y eso es un poco importante Porque cuando Empiezan a ocurrir Desapariciones En estos 117 primeros colonos Porque empiezan a morir Y de forma inexplicable Pues empiezan a dar cuenta Que que ha podido pasar Evidentemente La anterior colonia No había dejado Una buena imagen Por parte de los ingleses Porque Continuamente Habían estado Pues teniendo Sus encontronazos Con ellos Entonces piensan En un primer momento Que estas primeras muertes De estos colonos Pues pueden ser debidas A los indios Así que en un momento dado Lo que hacen Es que Acuden A los indios Croatán Para decirles Sois vosotros Los que os estáis cargando Poco a poco A nuestros hombres Y ellos Dicen No Dice Los que están matando A estas personas Son los otros indios De la isla Roanoke Porque claro No eran los únicos indios Que vivían Hablan de los otros Sin especificar mucho más Con lo cual aquí ya empieza A ver un poco misterio Porque cuando llegan Al lugar donde Les dicen los Roanoke Que están en esa tribu hostil Se dan cuenta Que también están los Roanoke Es decir Ellos mismos No se van a acusar A ellos mismos Con lo cual se empieza a hablar De espíritus del bosque De espíritus de la isla Que son los que se pueden encargar De hacer desaparecer A estos primeros colonos Aquí hay una cosa importante Mientras tanto Debido a los problemas que hay El líder de la colonia Que como acabamos de decir Su hija Elinor Deir Estaba embarazada Parte De vuelta a Inglaterra Para pedir ayuda Pero mala suerte En el año que eligen Porque es el año 1587 El año anterior Acaba de empezar la guerra Entre España e Inglaterra Y 1588 Es el año Del armado invencible El queda atrapado En Inglaterra No puede regresar a la colonia Hasta años después Y durante ese tiempo En Inglaterra No se sabe nada De lo que está ocurriendo Al otro lado del mar Pero hay alguna cosa Muy importante Las primeras colonias Europeas En todo el mundo No solamente en América Los colonos Cuando había población Población civil Esto es como si Ibas al espacio Es una cosa muy rara Porque es muy difícil Entener con la mentidad actual Pero igual que los portugueses Cuando empiezan a abrirse paso En el Atlántico En el siglo XV Donde pasaban Dejaban unas cruces de piedra Que ellos llamaban padraos O unas cruces de madera Eso eran símbolos muy claros Para cualquier navegante Que pudiera pasar por allí Y usualmente Lo utilizaban No solamente Como marca de paso Sino también Como depósito de mensajes De manera que normalmente Debajo de los padraos Se dejaban cartas Donde el navegante Que había pasado por allí Explicaba algo Al que pudiera lograr Como todos sabían Que eso ocurría Era muy fácil Tú cada vez que descubrías Una marca, una piedra Un navegante portugués Por otra navegante portugués Porque obviamente Nadie más llegaba Ya sabía que probablemente Había un mensaje debajo Bueno pues Los ingleses de Roanoke Habían llegado A un acuerdo entre ellos Que marcara A cualquiera Que pudiera aparecer por allí Si habían sido objeto De un ataque Y el sistema En un sistema Lo que se llama Sistemas de marca Habían creado Un código entre ellos Que les permitía Identificar si habían sido atacados De manera que A la primera señal de alarma Ya fueran indios O españoles Tenían la obligación De dejar una marca Por si algo ocurría grave Que los que llegaran Después que ellos Identificaran Si la colonia Había tenido un problema De hambruna O si por el contrario Había sufrido Una agresión Bueno Esa marca Que tenían que dejar Era Marcadas cruces De malta En los árboles O sea Cualquier cruce de malta En un árbol Significaría Que la colonia Había sufrido Una agresión Militar O violenta En cualquier caso Esas cruces Nunca existieron En Roanoke Claro Lo curioso es que Cuando este hombre Se va John White Que era el gobernador De la isla Pues él pensaba Venir Pues a la primera Siguiente Con provisiones Con más ayuda Porque se daban cuenta De que Bueno Pues había Cierta hambruna Porque La escasez de alimentos Era más que evidente Y era una escasez de alimentos Tanto para los colonos Como para los indígenas Pero Tiene la mala suerte Que se encuentra en ese momento Que Inglaterra está En plena contienda Con España Con la Armada Invencible Y entonces se va Demorando la cosa Es decir Él Cuando se marcha de allí Quedan más o menos Esos 117 colonos Ya digo que había Alguna muerte Pero también había nacido Su nieto O su nieta En este caso Virginia La hija de Eleanor Que la llaman Virginia Entonces Él cuando se va Quiere regresar Cuanto antes Pues para ver primero Como está su familia Y como está primero También la colonia Que la había dejado allí Pero tarda tres años En regresar Hasta el año 1590 No llega Y cuando llega Por fin Después de muchas peripecias En fin De muchos ataques Con piratas Y con españoles Cuando llega Se da cuenta Que no hay nadie Es decir Está el fuerte Totalmente abandonado Tampoco hay señales De violencia No encuentra Las cruces de Malta En los árboles O en las paredes Donde realmente Deberían haberlos dejado Si realmente hubiera ocurrido Algo Que les obligó A marcharse Pero si encuentran Esa palabra En uno de los árboles Croatán Y en otro árbol Solo aparece La primera síbola Sílaba Cro Como si no les haya dejado Tiempo a escribir más Eso es Entonces claro Croatán Ya sabemos lo que significa Son los indios Con lo cual ellos suponen Que se han ido A la isla Que está cerca de allí A convivir con los indios Pero una vez más La fatalidad se produce En esta expedición De John White Porque quiere hacerlo Al día siguiente Le está preocupado Bueno Que ha pasado aquí Durante tres años Es verdad Que había pasado muchísimo tiempo Pero no había esqueletos No había enterramientos No había restos de violencia No había nada Prácticamente igual Que había pasado Con los otros 15 colonos Que habíamos comentado En esa segunda expedición Entonces Rápidamente Intenta fletar Unos barcos Para ir a la isla de al lado Y ver lo que ha pasado Hablar con los croatán Y a ver si encuentra allí A sus compañeros A sus colonos Pero la mala suerte Es que hay una tormenta De mil pares de demonios Al día siguiente Que les impide Llegar a esa isla Hasta el punto De que crea el pánico Entre todos los tripulantes Y deciden poner rumbo A Inglaterra Para llegar otra vez En el mejor momento Ya nunca más Llega John White Y a partir de ahí Surge la leyenda De esta colonia perdida Que pudo haber pasado Que ocurrió Porque nunca llegaron A la otra isla Para cerciorarse De si habían sido masacrados Por tribus hostiles O realmente Se habían mezclado O habían desaparecido Una especie de grita Interdimensional Como luego dijeron Varias teorías Ahí surgiría Un poco El enigma De esta colonia perdida Hablamos sobre esas Diferentes teorías La primera Que sería un poco La más amistosa Sería la de Ha mencionado Jesús Que acudieron a vivir Con los indios Simplemente con los crotas Y fueron fusionados por ellos Y sin más Una relación de convivencia Abandonando tu punto De vida original Es compleja Y luego veremos Que tiene un problema Y ahora veremos Como es la más Aparentemente más sencilla Luego veremos el problema Que plantea La segunda Que parece actualmente Mucho más correcta Es la que sostiene Una escritora Que se llama Lee Miller Una historiadora Que escribió en el año 2000 Hace rato Tiene poco tiempo Un libro que se llamaba Solving the mystery Of the lost colony Donde lo que decía Vamos resolviendo el misterio De la colonia perdida Donde ya sostiene Que en realidad Los chuanos Que eran la rama De los croatoan En las que vivían En la isla Ronok Fueron atacados Por una tribu vecina Que se llamaban Los Eno Y los supervivientes Ingleses Fueron esclavizados Y llevados a otro lugar Ya enfrente De Carolina del Norte Donde progresivamente Se fueron adentrando Hacia el interior Debido a que Había Bueno esto es difícil De explicar Pero digamos Que las tribus Eran muy pequeñitas Y tenían una enorme movilidad De hecho Los chuanos Fueron absorbidos Por la tribu Los tuscarora Y los Eno Se asociaron Con otra tribu chiquitita Que se llaman los sacori Que a su vez Más adelante Fueron absorbidos Por los catawo O la tribu saponi De manera que A finales de 1700 O sea Un siglo después Cualquier resto De lo que había sido La tribu originaria No existía en absoluto Lo que se ocurre Y por eso digo Que la primera teoría La de la simple fusión Es compleja Es que Tan solo unos años después En 1607 Se estableció La colonia de Jamston Y Si bien hay rumores Por parte de los colonos En parte ocultos A partir de 1611 Por su sencilla razón No querían asustar A ningún colono posible De que había Gente de habla inglesa Entre algunas tribus indias En la zona de lo que es Carlinera del norte Eso es muy cuestionable Que tenga que ver con Roanoke Porque siempre había Náufragos Gente que habían capturado En pequeñas incursiones Mercaderes Gente que se había perdido Que acababan Viviendo más o menos Una relación Pues buena o mala Con las tribus indias vecinas Lo cual en realidad Tampoco aclararía Algo tan complejo Como lo de Roanoke Porque cualquiera De ellos Si hubiera sido Roanoke Se lo hubiera intentado Hacer saber A cualquiera de los ingleses Con los que tenía contacto Cosa que en realidad Jamás ocurrió La segunda Bueno la tercera teoría Sería del ataque español Que es totalmente Totalmente irreal Porque hubiera quedado Algún tipo de dato En algún archivo español Que suena que eran muy metódicos Y no hay ninguna Ninguna vamos Nada que Al que se presumía A parte los españoles Estuvieron buscando A esta tribu Perdida A esta colonia Les interesaba Entrar en contacto Con ellos Para unas cuestiones comerciales O sea que tampoco Ellos pudieron haber sido Los que los masacraron Y tampoco los indios hostiles Claro la sexta Sería la de los Lumbi Que ahora lo veremos Pero esa de los Lumbi Es la más interesante Y un poco La resumo Porque tiene que ver Con un análisis Del ADN De ciertas personas Que se consideran Descendientes De esta colonia perdida Y en ese punto Están ahora las investigaciones Exactamente Entonces ¿En qué línea están Y en qué se basan? Pues porque Varias tribus Actualmente Se consideran Sus ascendientes ¿No? Un poco De esta gente Que ahora mismo Están considerados Como los indios Lumbi ¿Por qué? Porque tienen unas características Morfológicas muy anómalas Tienen el pelo rubio Tienen los ojos azules Tienen apellidos Además muchos Que correspondían A algunos de los apellidos De esta primera colonia De estos 117 colonos Entonces Todos ellos están Asentados en el condado De Robson También en Carolina del Norte Y eso es lo que ha hecho Que se haya creado Ni más o menos Una especie de proyecto Que es el proyecto De la colonia perdida Del DNA O el ADN Para nosotros Que consiste en aportar Algo de luz Sobre este asunto Sobre este misterioso asunto Las pruebas de ADN Si es cierto Y están haciendo pruebas A distintas personas Que se consideran Descendientes De esta tribu De los Lumbi Pues van a arrojar Datos Que en principio Serían concluyentes Todavía está En esa investigación Cuando digo están Es que ya llevan Unos cuantos años Y lo que te rondaré morena ¿No? Pero bueno De momento Sí que hay análisis De 380 muestras De ADN Del cromosoma I Para la línea paterna Y 196 De ADN mitocondrial Para la línea materna ¿Por qué? Porque había más hombres Que mujeres Y por lo tanto Piensan Que si se sigue El cromosoma I Es más fácil Detectar Posibles ancestros De esta colonia Si al final Llegan a esta conclusión Es decir Que el que está Que este tipo de personas Descienden Aproximadamente De finales del siglo XVI De esta zona En concreto Del Carolina del Norte Y que Sus características genéticas Fueron mezcladas Con los croatán De aquella época Y se puede saber hoy Gracias al ADN Pues a partir de ahí Una de las consecuencias claras Habría dos consecuencias claras Primero Se resolvería el misterio De estos 117 colonos Y la segunda Sería La primera colonia La primera colonia inglesa No sería la del Maiflow Cuando llegan A la costa de Massachusetts Sino que sería realmente Esta 33 años antes Y que seguramente Certificaría Que hubo Una unión genética Mucho más poderosa Con las tribus nativas De lo que Hasta ahora Se ha mantenido Claro Además fíjate Sería una tercera Conclusión Muy heterodosa Porque hasta ahora Los ingleses Se caracterizan Porque nunca se han mezclado Con los indígenas Se machacan directamente O sea Eso se caracteriza Por los españoles Que les gusta el mestizaje Y se van mezclando Con unos con otros Pero los ingleses nunca Con lo cual No les gustaría nada Estas conclusiones a los ingleses Bueno Me hubieran preferido Que hubieran muerto masacrados Igual no todos los norteamericanos Es que eso tampoco es así Todos los indios occidentales americanos Los de la costa este Están totalmente mestizados Estamos hablando De los primeros ingleses Pero no Todos así igual No que va Se cruzaban mucho Eso tampoco es real Otra cosa es que no formaban Parte de sus comunidades Pero los indios Por ejemplo Que vienen a la zona de Nueva York En el valle No sé En el valle de Mohawk Están completamente mezclados De hecho la mayor parte Son rubios Si los ves O sea Están totalmente mezclados Con franceses e ingleses No Están que hablan O sea Desde la época Desde el siglo XVIII La mezcla es intensísima Otra cosa Es que no formaban parte De sus comunidades Y trataban de expulsarlos Sobre todo a partir Del nacimiento de Estados Unidos Como nación Los ingleses forman Algo más tolerante En ese sentido Pero en general Es cierto Los colonos ingleses Los apartaban Pero que la mezcla Curiosamente No es una prueba De que estén allí Y lo digo esto Para ya consultar La más divertida De todas las teorías Hombre Que hay que cerrar con ella Que es la de Ron Hubbard ¿Sabéis quién es Ron Hubbard? Por supuesto Ajá El fundador de la iglesia De la iglesia de la teología ¿Sabes lo que se señala Ron Hubbard? Cualquier barbaridad Que los utilizaron Los extraterrestres Para colonizar otro planeta Ah bueno hombre Que se llevaron a los 100 A un pueblo A un planetita Que se llama A un planeta Donde los colocaron a todos En un mundo marino Dijo una entrevista A uno de sus discípulos Está publicada Una cosa divertidísima Donde decía que todo Que bueno Que el misterio raro no existe Que era muy sencillo Con lo cual Se lo han cogido Y se lo habían llevado Con lo cual Todos estos exopolíticos Que defienden la teoría De los extraterrestres Gobernándonos E invadiéndonos No saben que son ingleses Y al final tenía razón No, no, no Según Ron Hubbard Lleva una vida muy modesta Viven de la presca En un planeta marítimo De dos planetas gemelos En una estrella lejana Pues que a Ron Hubbard Era muy original Claro, nadie se le ocurrió preguntar Bueno, ¿y qué prueba tiene usted esto? Porque claro, era el maestro Entonces no había nada Que preguntarle O sea, son casi Como una nueva Atlántida Eso es revelación Revelación divina Sí, viven de la pesca Además, mira Es muy gracioso Porque le pregunta El de pregunta del periodista Bueno, el que hace la entrevista Dice Bueno, ¿tienen televisión O algo parecido? Dice No, no tienen ese tipo de aparatos Dice Bueno, ¿ya han avanzado Algo filosóficamente? Pues no Tampoco son grandes filósofos Directamente viven comunidades Tienen su religión Y no han tenido conflictos Bueno, cuenta más o menos La historia Y básicamente dice Que viene de la pesca O sea, que no han progresado Muchos ¿Y él lo sabe Porque ha estado allí? No, Ron Hubar No sé porque se había acto Y se ha acabado el problema No, pero bueno Pero esas son comunicaciones Desde el más allá Es decir, eso es una página web Donde conectan con el espíritu De Ron Hubar Y entonces les van contando Cosas que tienen que ver Con los misterios actuales Eso no lo afirma Ron Hubar No, no, que va, que va Es contactismo puro Es contactismo Es medio unidad pura y dura Es muy línico Al margen de esta Sexta, séptima hipótesis Las otras son muy interesantes Porque bueno Todavía no se ha escrito La última palabra Sobre el origen De la actual Yo creo que como habéis dicho Es la de nadie En el que lo va a sacar El santo grial sería Para recomponer un poquito El comienzo De Norteamérica Y de los Estados Unidos Por lo menos A nivel de población Y de genética De algún modo Por cierto hay película Si alguien quiere ver Una película Se llama La colonia perdida Es una película muy mala Muy mala Es mejor que no la vean Hay película Donde está basada En estos hechos reales Para que luego No sé por qué Les da por sacar Unos espíritus de vikingos Que estaban allí Antes que ellos Pero bueno No cuento más Pero ya con esto Os podéis dar una idea De que no saben Cómo terminarla Nosotros nos quedamos Con el monográfico Fueron los primeros Que se mezclaron Con los indios Que estaban allí Jesús Carlos Hasta mañana Hasta mañana Viajamos en busca De la primera colonia En Norteamérica Un tema polémico Actualmente está siendo Investigado En busca de rastros Genéticos Para determinar Bueno Si lo que se ha creído Hasta ahora Sobre la colonia De Myflower Es el comienzo De toda la historia De Norteamérica O no Bueno Sobre este asunto Y sus enigmas Y la misteriosa desaparición De la Primera colonia De la que hoy Hablamos aquí Tres decenios antes En The Myflower La de Roanoke Versa el monográfico De esta noche Con Carlos Canales Con Jesús Callejo Muy buenas Hola Bruno Muy buenas noches Bueno lo primero decir Que no es la primera colonia De hecho no es ni la quinta Que va muy atrás en el orden La primera colonia En Briga del Norte Es la de Fagundes Era portugués La estableció En la isla Cabo Breton En Nueva Escocia Un siglo antes En 1520 Un misterio Posiblemente en breve Quede resuelto ese misterio Por las pruebas genéticas Porque hay muchas hipótesis Alrededor De por qué desapareció De por qué desapareció esta colonia Pero vamos a comentar Un poco en principio Es decir Ya ha hecho la introducción Carlos No es el primer asentamiento Puro y duro Es decir Ese asentamiento Se hace un poco después Es decir Estamos hablando De finales Ya del siglo XVI Pero el primer intento inglés De establecer una colonia En América del Norte La establece Antes de que Riley Tomara conciencia Un poco De que esa isla Podía existir Pues otro sir Sir Humphrey Gilbert Que alcanzó Terranova Pero fue incapaz De establecer una colonia Y al final Se da cuenta Que en esta zona De Carolina del Norte Pues es un lugar Muy interesante Así que Su hermanastro Que si el cuartel Raleigh Seguía convencido De la conveniencia Para Inglaterra De establecer un imperio Más allá De sus propios mares Y de sus límites Por dos cosas Primero porque quería Explotar las riquezas Del nuevo mundo Y segundo Porque quería Atacar las posesiones Y las flotas españolas A los españoles Nos tenía un oje La colonia de Plymouth De la de Massachosets Pero es verdad Que la de Virginia Es decir La de James Tong Ha continuado hasta hoy Ronock En realidad Lo teníamos que haber unido Al programa que hicimos De Angicuni Porque lo que hemos hablado Hoy es una ciudad Cuya población No la ciudad como tal Por eso se encontraron Los restos Su población La gente Desapareció Sin dejar rastro Que ese es el misterio De Ronock Island Por eso lo traemos aquí Primero nos situamos Geográficamente Vale El lugar es Carolina del Norte Es una pequeña isla Está en el Bueno en la entrada De la sonda Del puerto De Albert Mail Es decir Carolina del Norte Es una escisión Del estado de Carolina Ya en tiempos De la colonia británica No se llamaba así En aquellos tiempos El nombre de Carolina Se lo dio después En el siglo XVII En aquellos tiempos Era simplemente Un territorio virgen Y libre Que solamente Había sido explorado Por navegaciones costeras Muy pequeñas De españoles Nadie más había pasado No había pasado por allí Europeo Hasta que Un conocido De los españoles Por pirario y malvado Corsario y héroe Para los británicos Actuales Que es El Walter Raleigh Que por cierto Era amante De la reina Y eran azorianos Básicamente Y desapareció Por problemas con la pesca No lo atacó nadie Ni pasó nada La segunda Es la de los Huguenotes franceses De Charlotte De Florida Que es así Se sabe lo que ocurrió Los mataron a todos Los españoles Pedro Menedo Avilés Pero no por ser franceses Sino por ser herejes Como dijo en el cartel Que dejó colgado La tercera Es la española Una española Que bueno Que en realidad Fue la segunda Fue la de Fagundes Pues desapareció Que es la de Nuestra Señora Guadalupe Y la cuarta Fue la de San Agustín Que todavía existe Que es la ciudad Y asintamiento europeo Más antigua América del Norte Entonces En realidad La de Rono Que es la que vamos a ver hoy Es la quinta Y la que se creía Hasta ahora primera Es la de My Flores Digo porque como No, no, no Los ingleses Los británicos Es la primera británica Antes la de Jamestown Cuidado, no, no Cuidado, cuidado No, no La de My Flores Es la segunda De las británicas Porque la de Jamestown Que todavía existe O sea que tuvo continuidad La de Virginia Esa continuó Es decir Mucho más al sur Otra cosa es que Intelectualmente Y desde el punto de vista político En estas historias más complejas Estados Unidos como nación En realidad Desciende espiritualmente Y en todo lo demás De la Isabel De Inglaterra Vio que era un buen lugar Para convertirlo En una pequeña colonia De personas Procedentes de Gales Y de Inglaterra Y por lo tanto Tiene el mérito Si es que es un mérito De ser la primera colonia De habla inglesa De América del Norte En un territorio Donde es evidente Que hoy todo el mundo Indios incluidos De los pueblos que quedan En la zona que viene En el norte Hablan también inglés Es también famoso Y luego lo veremos Porque allí nació En Virginia Nair Que es la primera Niña de habla inglesa Nacida en América Y desaparecida también Y desaparecida también Y es famoso también El lugar Por lo que vamos a decir Al principio Y por lo que lo traemos aquí Porque toda su población Desapareció sin dejar rastro Solo dejaron Y lo decimos ya Una pequeña palabra Escita en un tronco de árbol Que decía Croatoan Nada más Y de ahí el nombre No, ya verás No, porque la colonia Roanoke En Croatoan Es otra cosa Que ahora comentaremos Si querés vamos un poco Por un orden cronológico Para saber Qué pudo haber pasado El hecho de que Se ha